A menores precios, sin trámites y sin tener que acudir a las oficinas de rentas, a través de redes sociales son ciertos los perfiles que ofrecen las ventas de licencias para conducir, placas y demás trámites vehiculares en Michoacán con total impunidad. Los usuarios confían en las presuntas gestorías que se ofrecen en los grupos de venta en perfiles públicos. Sin embargo, los documentos que se entregan luego del pago son apócrifos. En 2020, el Congreso aprobó el dictamen para que del 18 al 31 de diciembre los michoacanos pudieran tramitar una licencia de manejo permanente, con un costo de 2.000 pesos. Para este 2021 aprobaron ampliar este beneficio del 1 al 15 de marzo. Aunque el documento fue solo para esos periodos, los intermediarios ofrecen el servicio, algunos por el mismo costo y otros por menor. La licencia que emite la Secretaría de Finanzas tiene una vigencia de 2, 4 y 9 años. Por ejemplo, la de 9 tiene un costo de 2.873 pesos de automovilista y 4.819 del servicio público. En la gestoría, algunas ofrecen por 1.700 pesos la de automovilista y 2.300 pesos la de servicio público, es decir, casi 50% menos de su costo original. Obtener este documento con los gestores es prácticamente sencillo. Solo se les llama o se les envía un mensaje de WhatsApp, piden documentación personal como la credencial de elector, el teléfono de un familiar, tipo de sangre y prometen en máximo tres días entregar el documento sin necesidad de examen médico ni de manejo. Para detectar una licencia falsa es que se ostente en redes sociales o te lo ofrezca un tercero o te lo ofrezca un gestor. Todas las licencias tramitadas ante estos grupos, organizaciones, redes sociales son falsas, son mentiras, son mentirosos, son timadores, te están defraudando. Las autoridades insisten que los trámites que se realizan extraoficial sin que se acude a las oficinas de administración son apócrifos, puesto que el papeleo es personal y ya que requiere de datos personales como la huella digital, lectura de retina, firma autógrafa, foto, que además se registra todo en un sistema que da un folio único. Y hasta que el documento se escanea en el código QR se detecta la falsificación, ya que en apariencia tienen la mayoría de los elementos de las originales. Para Meganoticias, Blanca Apadilla.